con su vídeo musical de al derecho y al revés acercándose al millón de vistas en youtube nuestros próximos invitados están dando de qué hablar dentro de género urbano zoraida así es david además se conocen por su rol estelar en la serie de bravo mexican dynasties y se trata del grupo shambaya compuesto por elan y jenny allende que estarán de gira a finales de este mes junto con ivy queen bienvenidos a ambos gracias por estar aquí bueno que nos acompañan al derecho y al revés ya suena interesante y sugestivo así mismo es chambaya viene de esa historia que encontramos en el tibet que es esos polos opuestos que se atraen y por qué no comenzar el primer sencillo con al derecho y al revés los polos opuestos claro que si van a estar en la gira con ivy queen que es una querendona en puerto rico cuéntenos un poco de eso si precisamente acabamos de llegar de la gira con ivy queen estuvimos en varias ciudades en tejas y no fue espectacular como estuvo eso es increíble la gente aman a la caballota y nosotros estábamos bien asustados porque el público de la caballota pero pero les encantó nuestra música así que estamos bien contentos y bien agradecidos con el apoyo del público y ahora aquí en casita a ese junta se da obviamente estos son ya bozos y demás y entonces se da la dinámica de un encuentro que fluye yo estuve viendo el vídeo y un vídeo también así como que es muy interesante el tema musical muy atractivo y también surge que el ritmo que lleva pues pues también causa como que uno se le queda pegadita a la canción ahí sí es que chamba ya surgió de esa misma manera una manera muy orgánica yo estaba haciendo unos acordes de salsa con un dembow de reggaetón y jenny empezó a cantar unas líricas de pop y todo lo que es chamba ya se desenvolvió en lo que se fusionó exacto una fusión de esa añadirle componentes tropicales de reggae de vez en cuando y crear algo nuevo no y esas mezclas están teniendo mucho éxito esas combinaciones y lo vemos en el resultado de los números en las redes sociales y en los vídeos de youtube cuál es la reacción de ustedes a esto porque sin duda alguna es bueno que el público lo apoye de esa manera cómo se sienten con eso y estamos muy agradecidos y muy contentos con nuestro equipo de trabajo con nuestro label top son music con todo el apoyo de la gente y también bueno como yo digo somos un dúo mexi rican él es el hijo de fernando allende estamos en mexican dynasties que ahora se transmite hoy pasa por a través de tlc en toda latinoamérica entonces estamos bien contentos y bueno mi amor quiere decir algo más estamos muy agradecidos otra vez realmente me gusta esa dinámica mi amorcito como es la cosa claro ese amor se siente acá yo sé que fluye eso es importante y cuando ustedes comunican en el vídeo que estuve como les dije disfrutándolo pues se besa esa fluidez que ustedes tienen como pareja de manera natural pero a la vez este es para para ser disfrutado y para ser canalizado y para ser compartido por eso es que la gente lo respalda definitivo la experiencia de hacer ese vídeo fue bien lindo y realmente somos nosotros en pantalla más nada tal como son si yo seguía dañando la escena para besarme más lo hice muy fuerte pero lo voy a tener que hacer otra vez cada cada vez las personas aprovechan y disfrutan más esa espontaneidad de sus artistas y esa dinámica y el público agradece esa cercanía que pueden tener y mientras más naturales se proyectan mucho más lo agradece el público y lo vemos en el resultado del apoyo que se sienten parte y para experimentar eso aún más en mexican dynas y pueden vernos en ese proceso de creación las cámaras nos siguen en el proceso de escribir nuestro primer disco que ya tenemos todas las canciones listas y ha sido bien bien lindo realmente la experiencia entonces qué va a estar pasando siempre uno tiene planes presentes también tiene planes futuros que es lo próximo que tienen en el escalón profesional en agenda bueno hay mucha música pero mucha música queremos poner a todo el mundo a bailar al derecho y al revés ah que bien o sea que por ahí viene entonces noticias adicionales hay dos temas que ya están lanzados ah dos temas pero no dijiste eso eso me gustó allá dijeron que callara pero acá dijiste dos temas muy bien pero hay más aún más hay más mucho más y esos temas van a grabar vídeo musical también si estamos trabajando eso pero ya están esos dos lanzados que lo lanzamos por el por la gira de pero qué bueno tenerlo acá todo el éxito más éxito de alcanzado y de verdad que nos honra y pues sigan adelante y esta es su casa por favor que se repita la visita claro que sí con esta misma energía al derecho y al revés regresamos con más de noticias de 60 luego de esta pausa y Gracias por ver el video.